Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo unboxing. Bienvenidos a un nuevo video de Rompiendo Cajas. En esta ocasión tenemos el nuevo Mac Mini con el M1. Esta es la versión más económica, la más simple que venden, de 8 GB de memoria, 256 GB el disco duro. Es lo más básico, pero es lo nuevo del M1 que hemos escuchado tanto. Vamos a hacer lo que más me gusta, vamos a abrirlo. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a abrir acá. Ustedes creo que han visto 100,000 videos de estos ya. Esto me llegó un mes después, pero bueno, acá está. Ahí. ¡Wow! Viene este, es el Mac Mini, lo que sabíamos. Y acá están las instrucciones que nada más es un sticker y las instrucciones y la fuente de poder. Está acá. Así de simple. Ah, esto me encanta a mí. Y aquí está. La conexión a poder, Ethernet, dos Thunderbolt, un HDMI y dos USB a tipo 3. Bueno, es bellísimo, simple, no sé qué más decir. Esto es así como un cauchito. Vamos a probarlo, a ver si es todo lo que promete. Esta es la primera vez que estoy usando Big Sur y hasta ahora, excelente. Todo es nuevo, entonces todavía no sé bien cómo funcionan las cosas. Pero quiero hacer una prueba rápida y entonces voy a abrir Safari, varias ventanas de YouTube. Vamos a ver, vamos a verla en 4K. Vamos a ver cómo la... Esto es impresionante. Mi PC de 2,000 dólares no hace esto así de esta manera, así de una. Bueno, esto es verdadera, verdadera, verdaderamente impresionante. Es increíble así por encima de lo que estoy viendo. Solo quería ver con un video cómo funciona esta vaina, poniéndolo en 4K, 60 cuadros por segundo. Mi computador se demora un poquito y después ya funciona 4K perfecto, pero esto es como si fuese mantequilla. No le importa nada. Hasta ahora es algo realmente impresionante y lo que me gusta de esto... Voy a apagar el volumen acá. Lo que me gusta de esto es el futuro de esta vaina, el futuro de este procesador. Porque lo que se viene... O sea, si esto es del más económico de un mini, que pues en sí no es económico, 700 dólares no es económico. Pero si esto es lo que se viene de un computador de estos y que vamos a esperar de los Pro de 15, de 16 pulgadas. De los Pro que de pronto va a podersele poner mucho más RAM. Ponérsele, no sé si va a ser el M2, el que viene el próximo año, que va a ser todavía mejor. Pero hasta ahora esto es increíble. Todo funciona como si uno le pudiera tirar de todo esta vaina y no pasa nada, ni se calienta, ni suena, ni nada. Y no hay ni un glitch acá. Cogí desde el SD unos clips en 4K, los puse en Final Cut mientras que estaba grabando la pantalla, mientras que tenía una película de 60 cuadros por segundo corriendo, mientras que tenía un montón de ventanas abiertas y ni se siente, ni lo siente. Es algo que nunca había sentido en una computadora, siendo honesto. Así de rápido abre Final Cut. Uno, dos, tres, ya abrió. Ya estoy en el proyecto, ya estoy tocando esto. Ya está todo en vivo, está todo... Mandé la película que hice, que tiene en los settings más altos. O sea, si uno le dice esto, esto tiene... Son 10 gigas para una película de dos minutos. Está en lo más alto, en el máster. Y lo hizo como en... ¿qué? Menos de un minuto lo sacó a toda. O sea, a doble de la velocidad. Pensar a futuro lo que se viene, lo que se viene con el MacBook Pro de 16 pulgadas, que es el que obviamente estaría yo más interesado porque quiero que sea movible y eso. Me hace pensar en los... en el iMac Pro, en el Mac Pro, en la torre. Lo que van a poder hacer con eso. Voy a empezar, voy a empezar a bajar DaVinci Result, voy a bajar After Effects, voy a bajar Photoshop, voy a estar trabajando con diferentes aplicaciones creativas, juegos, no juego, entonces la verdad no sabría cómo mostrarles por ese lado. Pero voy a hacer un review en detalle de lo que es capaz este... este computador. Y no sé, no sé si inclusive sea mejor que mi computador, mi main, mi PC principal, que es un PC para editar. Antes dije, no voy a comprar más Mac, me voy a ir por PC, que me da más por mi dinero. Pero ahora realmente estoy repensando todo porque esto es extremadamente poderoso. No sé, hace 7 años o más que no compro. Este fue el último Mac que compré, 2013. Aún funciona perfecto, es muy bueno y todo. Pero esto es un sistema completamente diferente y realmente impresionante, de verdad. Hasta que uno lo pruebe, ojalá acá lo pongan en iShop y en eso donde, para que la gente lo pruebe y se dé cuenta de lo rápido y lo fluido que es. Entonces, no, bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Entonces, voy a probar más cosas y voy a hacer una segunda parte. Esto era nada más el principio, yo creo. Me gustó, me gustó bastante. Wow. Gracias por ver el video.